Señor Malo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Malo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gracias Jesús Tu gloria está aquí Mi padre No puedo sentir En mi corazón Así tú Mi hermana Solo levanta Tu mano Hable con Dios Solo hable con Él Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Tu gloria está cayendo Él está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mi está cayendo Sanando la herida Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gracias Señor Te alabo con todo mi corazón Siente la gloria de Dios hermano y hermana Urraba ya que elabajan su Aleluya su Gracias.